... dinero no, un contrato laboral. Los recortes en sanidad afectan las mutuas de funcionarios. Cinco años reduciendo presupuestos paulatinamente ha provocado el empeoramiento de la asistencia, sobre todo a los enfermos crónicos. El sindicato calcula que hay más de un millón y medio de afectados, retrasos en tratamientos, pruebas diagnósticas y denegaciones de acceso a las urgencias. Bueno, esto es un rozo en la granada. Son los restos del atentado que sufrió en el año 2000 y por el que acabó desarrollando fibromialgia. Ahora Alejandro no podrá seguir con la unidad del dolor que le ha tratado siempre, porque su mutua, como funcionario público, ya no le da cobertura. No tengo que pagar yo de mi bolsillo. Me tengo que pagar las consultas, que son 50 euros cada consulta, y me tendré que pagar las operaciones que salen casi 500 euros por cada intervención que vaya a hacerme. Hasta enero podría haber elegido entre sanidad pública o privada. Ahora se ha quedado sin opción y, como él hay, según el sindicato de funcionarios, un millón y medio de afectados por los recortes. En total han sido 120 millones de recortes, digamos, del 2010 al 2015, que fue en el momento más alto de la cotización. Son mutuas como Muface, que conciertan todos los años sus servicios con aseguradoras privadas. Lo que no se puede garantizar es que existan en las entidades privadas determinados recursos para siempre, porque esos recursos obedecen a relaciones mercantiles y, por lo tanto, la mutualidad no tiene capacidad para influir en esas relaciones. Y aunque tendrían derecho a una prórroga legal, los afectados denuncian que tampoco se está respetando, como en el caso de la madre de David, que tiene cáncer. Lo que pedimos es que se reconozca en todos los casos lo que establece el concierto, que es el derecho a un año más en el mismo centro sanitario para pacientes oncológicos o con patologías graves. Porque dicen, ya es lo suficientemente difícil luchar contra una grave enfermedad.